Municipio de Cumarapa, en la capital, con la gran marcha en defensa del Parque Amoró y de la cuenca de río San Isidro y Culquena. A los concejales lo están sacando. Cuando el pueblo hace fuerza, se ve acá precisamente. ¿Me están llevando? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es una tristeza que estemos por acá, como zona baja, pero nos duele harto a nosotros, como si fuéramos subentenados. Honorable alcalde, usted es un papá de todo el municipio, debería trabajar para todo el municipio, por igual, no solamente para unas cuantas personas. Por trabajar por unas cuantas familias, beneficiar y a cuantas familias, a cuantas comunidades está afectando 11 comunidades de zona baja. Solucione este problema, se tire ese proyecto que es prohibido entrarse al Parque Amoró y nunca socializó. No, señor alcalde. Usted ha entrado ahí a este cargo para hacer caso al pueblo, para hacer caso a un sindicato. Dice que hay cinco sindicatos. Por más por sindicato que haya 50 personas, usted y toda esta gente de aquí, somos más que 10, más que mil personas y somos mayoría de zona baja y somos los más afectados. Por eso, señor alcalde, haga conciencia y por favor, solucione esto ahora. Aquí nosotros, señor alcalde, nos sentimos afectados. Nos sentimos afectados. No sé si usted ha despertado o está durmiendo, señor alcalde. Nosotros somos 11 comunidades afectados. Somos miles de personas que estamos sufriendo la escasez del agua. ¿Por qué hay escasez de agua, compañeros? Porque se está chaqueando, sigue los montes en la cabecera. Ese chaqueo, ¿acaso no hay autoridad aquí en la alcaldía para que haga alto a los chaqueos? Eso queremos, compañeros, que se haga alto a los chaqueos para que tengamos abundante agua.